Este hombre se cría en Jerez con su padre, Renata de Cebuche, y de joven trabaja con su padre en las bodegas, la fragua, Tomás, y cuando tiene 20 años se casa con Ana, pastor, monje, derrota. Y entonces pues este hombre con 28 años tenía cuatro hijos. Tenía Tomasa, que es la mayor, tenía Juan, que nació en el 32, Tomasa en el 30, Manuel en el 35 y María en el 36, que son los cuatro que nacieron en Jerez. Se va a rota en el año 36, en plena batalla, campada, y entonces este hombre pues monta allí una pequeña fragua. Entonces, el yo aquí subimos ahora y hacer la presentación de todos los monstruos, a ustedes, lo que yo diga, lo sabemos todos, porque no estamos todos iguales porque estamos aquí en esta noche. Pero entonces aquí hay un señor que se ha desplazado a Madrid para escuchar a Agujeta y a Marrilla, le dicen en chat, y ahí en definitiva va a ser que va a ser la presentación de Manu. Bueno, yo daré las gracias por vuestra presencia aquí y saludar a todos en general, porque bueno, yo creo que estamos en el camino. Conocerles en el centro. Buenas noches, señoras y señores. Tengo el gusto de presentarles a ustedes esta noche, en esta peña de los cernícalos de Jerez, a Manuel de los Santos en Agujetas de Jerez. Este cantaor, como saben la mayoría de los asesoros, tiene grabados muchos discos y en su haber tiene también muchísimos premios, de los cuales yo quiero resaltar uno, el del año 1977, que fue premio nacional de canto, otorgado por la Cátedra de Flamengología de Jerez de la Frontera. Manuel Agujetas es un monstruo del cante flamenco gitano andaluz. Él con su canto, solamente comparado al del mítico y legendario Manuel Torres, nos va a transportar 125 años atrás en la historia del cante flamenco, cuando la época adorada del cante en Andalucía. Manuel Agujetas es un cantaor genuino, ancestral, puro, sin trampa ni cartón. En sus cantes se vislumbran los duendes y esos tan misteriosos sonidos de los. Él procede de una familia, de una dinastía flamenca y cantaora de Jerez de la Frontera, llamados los Rubichis. Ya su abuela María Gallardo era un monstruo cantando por seririllas. Su abuelo Tomás de los Santos Moneo, el Rubichis, que era buscado por los mejores aficionados y los señoritos de la comarca para escucharle cantar con verdadero deleite. Su padre, Manuel de los Santos Gallardo, Agujetas el Viejo, gran estilista y Manuel Torreo. De él, precisamente, heredó su forma de hacer y de decir los cantes. Sus hermanos también cantaores, Paco, Juan, Luis y Diego. Aquellos extraordinarios cantaores como fueron sus tíos, Mingo Rubichis y Diego, este último ciego como un servidor de ustedes. Sus primos, Diego Rubichis y el Bronzo. Y él, Manuel de los Santos Agujetas, que es el heredero familiar, es el depositario de ese caudal de cante gitano que vamos a tener el privilegio de escuchar esta noche. Es probable que en la sala haya personas que no hayan escuchado nunca cantar a Agujetas. Otros sí, naturalmente. Pues bien, yo les recomiendo muy encarecidamente que se predispongan a escucharlo con mucha atención porque van ustedes a escuchar a un cantador que va a pasar a la historia, que ya está en la historia del cante flamenco. Esta noche va a ser acompañado una vez más por este joven y virtuoso maestro como es Manuel Parrilla, también de Jerez. Él también procede de una gran dinastía jerezana, de una familia de flamencos auténticos. En la mente de todo buen aficionado están aquellos antepasados suyos como son Manijero, Juanichi, el tío Parrilla, el rico de Jerez, etc. Este es Manuel Parrilla, un extraordinario guitarrista que muchas veces nosotros tenemos las desgracias en Madrid de no poderlo escuchar porque por allí va poquitas veces. Lo sentimos muchísimo los madrileños. Pero en fin, bien, este es Manuel Parrilla. Y ahora ya con ustedes y con nosotros, nuestro querido y admirado, Manuel de los Santos, el agujeta de Jerez. ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 Yo fui solo divertido y yo tengo una cartera ¡Ale! 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 ¡Vale! En este espacio, como en toda la serie Rito y Geografía del Cante, se producen circunstancias que en verdad surgieron de forma espontánea, como los romances interpretados por Agujeta el viejo y su hijo Manuel Agujeta, que nos trasladan a esas imaginadas reuniones familiares íntimas y exclusivas, en las que, como en un ceremonial de otros tiempos, se cantaban esos originarios estilos. Estuvo una ocasión muy buena con nosotros cuando era artista todo el día, la inquietud que tenía este hombre, no se lo podía descansar, no, tenía que bajar y charlar con alguien. Y estuvo allí un gran aficionado que era de Jerez, señorito, que se quedó arruinado cuento de mercancía. Y estuvimos en la fragua. El este hombre sacó un cigarro del bolsillo y resulta que no tenía mesero. Dice Manuel, no te preocupes. Y cogió un pedazo de hierro como el grueso del cigarro y lo puso en el yunque y a base de martillazos lo puso como una candela rojo. Ese es el temperamento que tiene este hombre. Y así canta y así se morirá. Si Dios quiere, te dure cien o doscientos años. Porque es una persona que no se podrá nacer otra igual que él. Pero yo quiero demostrarle a ustedes que yo sé cantar. Que es como un turrón rodero, ¿sabes? Pero menos que ha caído. No, claro. Al menos que ha tomado bien, pero algo que sea. Ah, no, por más, no. ¿Me diga que sea por martillazos? Vamos allá. Me imagina lo más guapa que había en España. Era un mitano sin cobradito con una carnicería. ¿Dónde? ¿Dónde me llamaba esto? Y se enamoró de una gitarra. Y al lado de la gana. Pero bueno, bueno. Una ganchi lo robó y la gitarra la se quedó. ¿Dónde? ¿Dónde está patiado? Se le ponía los discos de tromón. Y decía... Bueno, bueno. Y le ponía el chocolate y la mujereta y se veía la ventana. ¿Dónde está? Total, la Italia era un guapa que se la vaba entrepignada. Y la Italia estaba en la cama. En Isla. La Italia estaba en la cama. ¿Dónde está? 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 Ay, que como tú te días ya... Eche putito, o de lavarte bien la cara, y peinarte bien el cabello rubio, sabiendo lo que me pasaba. Y cuando la luna crece y me vengua, eso siempre está en su cielo. Eche putito, o de lavarte bien la cara, y peinarte bien el cabello, y peinarte bien la cara, y peinarte bien la cara. Manoel es como el whisky cuando lo prueba uno la primera vez, áspero. Tiene una cosa que te agrade, pero cuando a mitad del tiempo vas probándolo, entonces cuando tú cantas lo que es un buen whisky o un buen cantado como Manoel. Manoel se inicio muy sencillamente, a base de vernos en venta por las noches, y siempre buscando algunas amistades para meterse un poquito en la sociedad que estaba completamente desentendido de ella. Manoel no ha creído nunca nada con la sociedad, porque es un gitano muy ráncico antiguo, ha nacido cien años después, y muy raro, muy desconfiado. Claro, Manoel tenía muchas dificultades porque tenía hijos, y ya empezamos a decir, Manoel, tú debes ser artista, me dejas, y yo no, estas cosas no me gustan. Un año, otro año, hasta que digo, mira, aquí se ha terminado todo, te da 35 años, y cuándo va a salir, tú quieres salir o no quieres salir, hombre, yo quiero cantar. Un hombre con un sentimiento fuera de lo común, de araña, ¿no? No tiene nada que ver con el cante, el cante es una cosa que se comercializa. Pero Manoel cuando canta, por ejemplo, en Chipiona el sábado, le salió el duende, y cantó por soleá, como se tiene que cantar por soleá, en esos términos y en esas alturas de estos cantadores. Tiene 200 años de cante, de su bisabuelo, del abuelo, del padre, de las tíabuelas, de los tíabuelos, su abuelo Rubici con padre Emanuel Torres, y después Manuel, los hermanos, las hermanas. El que no habla, él no canta. Como habla, encanta todo, es una familia fuera de lo común, eso es una cosa extraordinaria. Manuel Abujeta Viejo era un encicopedia del cante. Lo tenía todo, desde su abuelo, su padre, Emanuel Torres, Carapiera, Marrurro, Farrabú, Guajambre, dios de Paula, todos esos grandes genios del cante de Jerez. Él los recogió y fue fiel a esos estilos que, gracias a él, le ha heredado el hijo para la eternidad. El viejo era una bellísima persona. Yo me acuerdo un día, en el 74, que estuvo Antonio Mairena aquí, con Pastor Imperio, para entregarle a Manuel la copa de Manuel Torres. Y a esos de las 12 de la mañana, estábamos en casa de Tío Juárez. Y ya a esos de las 6 de la tarde, sentó Manuel Porseguirilla y empezó ese viejo a llorar. Yo estoy a punto de hacerlo. Esos momentos son inaborrables. Son momentos que no se puede explicar. Son momentos que te tiene que coger en ese sitio. Es una suerte que tiene el aficionado para estar en esos sitios, ¿no? Y el viejo, claro, dice, llorando ya con lágrimas en los ojos, como mi hijo Manuel Esquincante. Adoraba a su hija, como cantador. La principiación de una saeta, en un cantador cualquiera, cuando dice el primer tercio, para entrar ya en lo que es la saeta, Manuel ha terminado. Porque es la saeta por Siguirilla de Manuel Torres. Los tercios ligados, sin respirar. Estos señores tienen pulmones de huey, ¿no? Porque coges los cantes, llevarlos y traeslos como un fuelle. Y después enlaza los tercios y rematarlos. Este hombre es muy inquieto. Él está en el campo y está cantando. Está trabajando y está reinando en el cante. No es una persona que está en lo suyo, no, no, no. Él está siempre reneando en el cante. Por eso canta como es él, con esa inquietud. Una persona muy inquieta, no puede estar parado. Él que ha gastado más ladrillos en España. No ha visto más obras que hace en la casa. Y entonces tiene que cantar como es él, ¿no? Bravío. ¿Qué quiere que te diga la agujeta? Que a mí cuando menos me pone el estómago revuerto cuando los puso cantar. Ya está. Se me sube la medralina y me pone los vellos de punta y me vuelve loco. El cante de agujeta es que hiere. Que te sangra. Que corta como un cursillo. Que corta, corta las carnes. Te estremece. Eso es lo que es agujeta. Manuela Agujetas tiene un eco antiguo, verdaderamente ensolerado, dramático. Que pudiera evocar los primitivos cantes del siglo pasado. Y nos va a hacer con la guitarra de su paisano Parrilla. Nos va a hacer unas seguirillas sosegadas y al mismo tiempo ardientes. menos la última donde se levanta un poco el caballo de la pena y de la queja, ¿no? Y cocea y piaza. Y nos va a hacer también uno de los géneros más tradicionales que es la bulería por Solea. No, amigo, eh. Que los regalo yo aquí. Pero no quedarse con él. Uno va a cantar por Levante y otro va a cantar... Pues comience. Por Levante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No sé. Eso he regalado para el público, eh. ¡Claro! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.